Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mi mano Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú Como el fuego de mi hoguera Eres tú El frío de mi pan Como mi poema eres tú, eres tú Como mi poema eres tú, eres tú Como una guitarra ya en la noche Todo mi horizonte, todo mi horizonte eres tú Eres tú Así, así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Como el fuego de mi hoguera Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Como el fuego de mi hoguera Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú